Él es Ricardo Jaime ¿Quién baila? Vámonos Mira yo pensé que los comediantes no bailaban No, no bailamos Nos pegan, nos pegan Yo pensé que nomás contaban chistes y cobraban Listo, 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 listo Ya basta Basta, hola Bienvenido Me da mucho gusto que te hayas dado el tiempo Yo sé que a ti te gusta aquí Aquí mira, aquí en el canal Sí, me gusta trabajar aquí, ya no, porque me voy a emocionar Te pierdes Me pierdo y me descubre Oye, no, ya, bienvenido Ricardo Muchísimas gracias ¿A quién vamos a invitar hoy? No sé, vamos a hacer una serie de vos y saber cuál te gusta Muy bien No, quién sabe, no me salió No me salió Oye Ricardo, este Vamos a ver ¿De qué canten? Ah, canten No, no, sí, sí Sí hay, mijo Sí, sí, sí Oye, este No, primero infantil Infantil ¿De cuáles te salen? Bueno, no sé Cualquier voz que te ocurra No sé Cualquier Cualquier Vas a pasar a la catapicha, mijo Oye, este De caricatura No sé Por ejemplo, podemos hacer Bueno, bueno Canchanchanes Nuevas Don Gato Aquí estoy Matute Don Gato Ahí viene Matute Sí, cómo no Cómo no me voy a acordar de esas caricaturas No Que salieron hace poco Porque no son de mi época No, no Aclarando, aclarando No, tú eres más O sea, tú eres de Candy Candy Todas esas ondas A ti te gustaba Candy Candy Ya de grande, sí Era para niñas Sí, para las niñas Candy Candy Javi De hecho, por eso agarraste esos gustos futbolísticos Con Candy Candy Te gustan las rayas y esas cositas Oye, este De los artistas De televisión De películas De todo eso ¿A quién? Bueno, tenemos varias voces Por ejemplo De televisión Locutores de televisión Por ejemplo Señoras y señores Aficionados que viven La intensidad del fútbol Cómo no El perro de los voces ¿Cuál más? ¿Cuál más? Tenemos un recta Pero ahorita Sí me he parecido al ronco A todo ¿Otro? Ahorita tenemos una serie de voces Para que Eches un Cali ¿Te dejo solo? Claro que sí Ponlo, voy a dejar solo ¿Quién me inspiras? ¿Seguro? ¿Tú? Después me emociono No, el escenario es tuyo Aquí están señores y señores En Proyectese Ricardo Jaime Familia bonita ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Proyectese Este es un gusto Estar aquí Por ejemplo En este estudio Donde pasaron tantos Y tantos grupos buenos Aquellos grupos Que hicieron época En la onda Grupera Por ejemplo Así rapidito Me acuerdo yo Del chaparrito Este tan famoso El del pipiripao Que le decían La guayabita Era una chila Escuchar a la guayabita Andabas depre Te corrieron del jala Y tu vieja te dejó Que quieres salir del closet Si no puedes Le ponías a la guayabita Y era como un subidón Te daba del bolón Para arriba De los de acá Y yo soy Y aunque no soy muy carita Yo no sé por qué será Mi chiquitica Que me dice Tu guayabita Si me dicen La guayaba Pero A mí me dicen La guayaba Y yo soy Tu guayabita Eran bien bonitos Los bailes Allá en la expo Imagínate 38 grados En la noche En canículas Arrincholados Oliendo puro ser humano Era una chulada Había grupos Seguramente usted se acordará Muchos grupos Con nombres de automóviles ¿Qué te pasa? Espérate, espérate Grupos como el ejemplo Que te pasa Que cuga Que jicar Que bocho Que saquitas Que homer O sea un chaval Pero de los más mafufos nombres Estaban por ejemplo Mister Chivo Chupate esa Mister Chivo Que nombrecito Puras canciones de monstruos Ni bailabas del miedo Que te daban las canciones No, no, no No, no Se acabaron los monstruos Se fregó el grupo Una chulada de esos Había cantantes Había cantantes Los gruperos de antes Eran guapos Pelados, bonitos Una prestancia Una elegancia Una distinción Unas cabelleras sedosas Bonitos, pelados Como mi compadre El de la jarrita con hielo Ah, qué chulada Pelado, bonito, pelado Pelado, guapo Y que con esta cara de calendario azteca Que tengo, no estoy para presumir Igual que el recta Igualitos Así guapos Pelados En fin Si hablamos de música grupera Hay que irse con los buenos Los clásicos Los fregones Los que llegaron para quedarse Los que son campeones Por ejemplo Los tigres Esos son los buenos Los tigres Y si hay algún rayado Que yo sé que sí hay Échame una de los tigres Para que le arda Al rayado que hay aquí Échame la por favor Buenas noches Tardes A la hora que nos vean Somos sus amigos Los tigres Del norte Habernacido en América Es como una bendición Y el otro cuate Que parece el zorrillo acá Un seco de mil colores Chiquita Pero tengo Flores A los pueblos de América Les canto Mi canción De América Yo soy Everybody in the house Let me hear you clapping your hands Pa' que entiendan Aplaudiendo por favor Yo soy Y el estilacho De Jorjito De las de acá De América Del color de mi tierra Nacido Por orgullo Soy americano El color de la piel Será diferente Más como hijos de Dios Somos hermanos El que nace en Europa Es europeo El que nace en el África Africano Yo nací en América Y no veo Porque no he de estar americano Porque el que nace en el norte Es norteño El que nace en el sur Es sureño El que nace en Acapulco Acapulqueño Yo nací en Tula Y soy Soy americano Chulada Chulada Los tigres El aplauso para los tigres Y los muchachos Por favor Una chulada No podemos dejar Fuera una canción Que es un No sé Un estandarte De nuestra música norteña De esas canciones Que no pueden faltar De esas canciones Que te hacen decir Compadre ¿Qué pasó compadre? ¿Está lloviendo? ¿Qué onda? No compadre Tú salgas de para allá Porque me está orinando De esas De esas que se toman Que las escuchas Donde quiera En cualquier estrato social Y pegan Pura canción pesada Como esta Por favor Saludo para todos A Nicolás En las puentes Específicamente Para mi vieja Porque si no Se me pega Cuando llegue No No te preocupes Por mí Aquí todo sigue igual Como cuando estabas tú Sí Es cierto Que no hay calor Ni en la cama Y el olor De tu cuerpo Sin igual Ya Ya la fuente Se secó El canario Ya murió Tu mamá Se nos cayó La casa Se nos quemó El carro Se desvieló Pero aquí No hay novedad No hay novedad No te preocupes Por mí Aquí todo Sigue igual Como cuando Estabas tú De veras De veras De veras que todo Sigue igual Hasta tus afelpaditos Están donde tú Los colocas Así nomás Echos rollitos Sobre la cortina Del baño Y que te han hecho Mis calzones Que tan mal Hablas de ellos Acuérdate Picarona Que tú Que tú Te tapates Con ellos Ahora sí Viene el colito Pero bien machín Quisiera Que me hicieras Mucha falda Y gritarte Que regreses Pero aquí No hay novedad No No te preocupes Por mí Aquí todo Sigue igual Como cuando Estabas tú Qué chulada Qué chulada Aquellos bailes Que seguramente Usted se acordará De esos bailes bonitos Que no andaban rentando salones No Pedían permiso a municipio Atascaban dos carros Para cerrar la calle Y la raza Siempre en los bailes En la calle Se hacían los bailes Y un baile de esos De los de antes Empezaba por lo general Por lo general Empezaba generalmente Al compás De estos acordes Y por esa calle Vive la que a mí Me abandonó Su mamá Todo la culpa Fue señal Al desánimo Qué tiempos bonitos En que las muchachas De la colonia Eran únicas Y exclusivamente Para los vatos De la misma colonia No podías andar Con otra muchacha De otra colonia Porque se armaban Los guamazos Y yo lo sé muy bien Porque mis hermanas Las mayores Pues eran bien Güellillas Entonces siempre Que había Pues yo las conozco Yo las conozco Siempre que había Una broncadez Era por culpa De mis hermanas Era una chulada Todo eso Eran los tiempos En que los muchachos Si un muchacho Se quería declarar Una muchacha En un evento De esos Había que ser inteligente Y creativo Porque en esos bailes No se servía Ni cerveza Ni licor Era puro refresco Agua de limón Y tamarín ¿Cómo la contabas? ¿Cómo? Pues bailando Chorro de vuelta Chorro de vuelta Chorro de vuelta Así Eran bonitos Esos tiempos Para todos los que Vieron esos tiempos Vaya mi saludo Y mi aprecio Un abrazo grande Para toda la familia Y nos estamos viendo En un momentito más Yo soy Ricardo Jaime Mil gracias Nos vemos en un ratito más Gracias